Mejorar la calidad de vida de pacientes de la región suroriental mediante equipos de alta resolución que permiten diagnósticos y evaluaciones más precisas y en menos tiempo es el objetivo del proyecto de mejoramiento de la red de tecnología digital de la colaboración internacional del Japón y Cuba. Con los equipos de radiografía digital se beneficia el servicio del Hospital Oncológico Conrado Benítez de Santiago de Cuba y el policlínico Giraldo Aponte del municipio Guamá. El embajador de Japón en Cuba, excelentísimo señor Kazuchiro Fujimora, en la ceremonia de inauguración del proyecto enfatizó en el impacto positivo que se deriva de la colaboración entre estos dos países hermanos. La salud es uno de los temas más prioritarios de la colaboración del Japón con Cuba. Este proyecto constituye uno de los ejemplos de la colaboración nuestra para el pueblo cubano. Me alegro mucho que este proyecto vaya a beneficiar a mucha gente, no solamente en esta ciudad de Santiago de Cuba, sino también en otras partes de la parte oriental de Cuba. Vale señalar el agradecimiento a la colaboración desde la Dirección Provincial de Salud del Territorio por el proyecto de mejoramiento de la red de radiografía digital en el marco de la asistencia financiera no reembolsable para beneficio de pacientes santiagueros. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.